A ver, esto es un video Estoy haciendo un video, háblale a Milú Háblale, venga Dile qué pasa Milú Dile Milú, Milú, qué bueno eres Milú Díselo Dile, ay qué bueno eres Milú ¿No tienes su jugueta ahí? Sí, mira, mira aquí, ahí Dile, ay Milú, ay Milú Ay, 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 ay Milú Mira, ahora, ahora, mira qué bonito va a salir Mira, mira, mira Ay, que te da un beso